Agradecer por mi conducto a sus padres, que les hayan confiado, que nos hayan confiado su formación, haciéndoles entrega hoy de aquellos jóvenes que nos entregaron siendo unos pequeñines. Jóvenes egresados, les reitero mi felicitación por este logro tan significativo y les recuerdo que su formación académica aún tiene un largo trecho por recorrer, que esta habrá de representar un significativo sustento en su proyecto de vida y debe de ser continuo. Recuerden que existe gente con mayor talento que nosotros, pero eso no debemos dejar de luchar por ser más grandes cada día y no derrumbarnos ante los miles de obstáculos que hay en el camino. Y si por algún motivo llegáramos a caer, debemos levantarnos con más fuerza y pelear contra todo. Pero por muy alto que destaquemos, no olvidemos al más débil, es decir, ayudemos al hermano humilde y así conseguiremos lo más buscado por el hombre, la felicidad. Lo anterior es difícil de lograr, pero no imposible. Por último, hago extensiva mi felicitación a sus padres y demás familiares, que fueron actores y partícipes indirectos de este gran logro, que seguramente sienten una inmensa alegría y satisfacción por lo que hoy están cosechando, deseándoles el mayor de los éxitos en sus vidas. Y no se les olvide, por siempre universitarios, orgullosamente, Guasa. Gracias. Gracias.